Breves del espectáculo Niurka hace pedazos a Laura Bozzo por atacar a Irina Baeva. Hola, les comento que la cubana Niurka Marcos y la conductora peruana Laura Bozzo son dos de las figuras latinas más controversiales y actualmente se encuentran en una guerra de dimes y diretes. La vered salió en defensa de Irina Baeva en el escándalo que atraviesa por su relación con Gabriel Soto, mientras que Laura Bozzo salió a favor de la ex esposa del galán de telenovelas y repudió a Irina Baeva. Todo comenzó cuando la actriz rusa reveló que su conferencia Arriba Eva había sido cancelada por las acusaciones de roba maridos que recibe. Por su parte, Laura Bozzo estuvo a favor de la cancelación y afirmó que Irina Baeva no debería hablar del empoderamiento femenino ya que no es una inspiración y que la denigra como mujer porque nadie es feliz en la desgracia ajena. Fue entonces cuando Niurka Marcos, la mujer escándalo, salió en defensa de Irina Baeva y aseguró que las opiniones de Laura Bozzo se deben a que quiso aprovechar la polémica para hacerse notar y porque le tiene envidia a la actriz rusa ya que Irina es muy bella y la señorita Laura es muy... Bueno, ustedes la conocen físicamente. La vedette atacó a la conductora peruana asegurando que es muy fea. Niurka textualmente le dijo, Irina le tiene que dar gracias, muchas gracias a la vida por sentirse envidiada. Laura Bozzo no puede decir lo mismo porque está fea, con alevosía y ventaja. Pero qué fea es, afirmó la cubana. Por supuesto que Laura Bozzo no se quedó callada y contestó diciendo que la belleza se puede conseguir en el cirujano, pero el cerebro no. Además, resaltó que ella no necesita de boobies y trasero para sobresalir en el medio artístico, ya que tiene cerebro. La peruana señaló a Niurka de poseer poca inteligencia, ya que dijo, Todo lo que he logrado en esta vida es por esto, por mi cerebro. La belleza uno se arregla, se pone lo que tú quieras, pero no existe el trasplante de neuronas y menos de talento. La falta de neuronas siempre pesa, dijo la presentadora de televisión. Hasta el momento, la última en tomar la palabra es Niurka, quien no dudó en volver a arremeter contra Laura Bozzo y defender a Irina Baeva de nueva cuenta. La llamada mujer escándalo asegura que la conductora peruana no tenía derecho a hablar de lo que no le corresponde y alentar el bullying contra Irina. Y le dijo directamente, No solo fue feo lo que hiciste, sino que eres fea. Hay figuras públicas que tienen credibilidad y hay figuras públicas que son payasas. Y no, yo no pienso con las tx porque son de silicón. Pienso con dos cosas nada más, con mis dos rostros y mis dos cerebros, comentó la cubana, conocida por hablar siempre sin ninguna clase de filtros. Y bien, ¿qué piensas de la batalla entre Niurka Marcos y Laura Bozzo? ¿Quién de las dos crees que tiene la razón? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.